¿Qué tal, qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, que gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, en la cual tenemos tema interesante, controversial, nutritivo, bueno, ya van a ver de qué vamos a hablar, porque aquí ya se desató la polémica y el tema es propósitos pero sexuales para el 2023, así que por eso les digo que a esta hora y en este canal ustedes tienen el lugar correcto, espero que soy mujer, yo soy Anayan Cimoreno y esta es la frase del día. A ver, esta frase me gusta bastante y es de Brian Tracy, él es un empresario, es orador, es orador motivacional, escritor y demás y dice así, sal de tu zona.